hola amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy estamos en otro amigo de pan y chocolate hoy domingo 3 de diciembre lo patrocinó atlético chavilda buenos días buenos días pues miren ya estamos otra vez aquí una vez más después de unas inmerecidas vacaciones ya estuvimos pero miren este hoy también las otras que nos ayudan de vacaciones saludos por ahí este a perita y a fabiola que andan por allá en este ni zapa les mandamos un saludo un saludo pues ya estamos aquí listos este hoy traemos 100 igual 190 desayunos este 190 desayunos 190 piezas de pan y como ese fan y los patrocinó hoy atlético chavinda iban a estar hoy con nosotros pero ya que ya hoy tienen un partido muy importante y pues ellos van a estar en sus cosas pero se les agradece vamos a esperar nada más los niños a ver vamos a empezar a destapar por ahí el pan miren aquí tenemos 190 190 piezas de pan y pues vamos a mandar un saludo por ahí a todas las personas que nos ven este especialmente los de chavinda pues que no pueden venir hoy en estas fiestas ya que estamos en el mes de diciembre las fiestas patronales aquí de chavinda les mandamos un saludo un saludito a todos ustedes muchísimas gracias a toda la gente por ahí que nos ve gracias gracias pues hoy traemos chocolate y traemos café este chocolate y café para todo el que el que no quiera el que no quiera este chocolate hoy pues tiene su café calientito miren y hoy sí que está frío miren como dice el compa salva el cielo está gris y ahora sí está gris compa salva mire hoy sí está gris y pues nada más vamos a esperar a que salgan de misa y les empezamos a grabar saluditos buenos días buenos días pues miren ya estamos este aquí ya en el vídeo en el en vivo miren de quien nos acompaña hoy me da mucho gusto me da gusto me da mucho gusto que nos esté acompañando aquí javi esta mañana javi le deseo todo lo mejor del mundo este de corazón le deseo toda que tenga su salud miren toda la gente que nos ve que preguntaban por javi aquí está javi con nosotros acompañados esta mañana y me da mucho gusto tenerlo aquí bueno puedo seguir con el vídeo por ahí ya después este javi que nos canta las canciones y las por ahí lo invité a lo invité para que nos canta las canciones aquí especialmente para los niños vamos a hacer dice que se va a acabar el tiempo vamos a invitarlos los eventos que vamos a tener a javi pues vamos a ir con el vídeo vamos a dar su salud por ahí para todos ustedes si ya empiecen a ver fanny fanny déjame regalarles los boletos estamos en el en vivo y estamos este arriba ok pues a ver ya estamos aquí miren buenos días buenos días voy hola los saludo con esta no sé de dónde es usted pues miren la puedo grabar no es bueno está bien pues miren aquí ir a visitar una señora que dice que viene nuestro saludo a San José California si gusta un pan agarren para las mamás y para la despensa está bien caliente está bien caliente mi mamás y niña si trae su vasito y ahorita le dan un vaso está haciendo mucho frío ya ahora sí mira como tienes la piedra madre chinita está haciendo mucho frío pero ahorita les va a caer bien el chocolate ma está haciendo mucho frío gracias 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 es que fue por un pucharón ma es que fue por un pucharón ma pásale pásale esa viola ay que se le hacía su tánico ma no le hace me puedo dar una bomba eh si como usted guste a ver deje nomás que es mi papá pásale cheque pásale cheque cheque allá anda mi papá dando los boletos anda dando los boletos si pásele Fabiola pásele 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 dice bueno ya se los felices para todos desde Conco California saludos a todos ya se regalaron sobrados los boletos para las mamás ya que tenemos hoy 5 despensas mamás te hablaba la señora ay señora para que es muchísimas gracias muchísimas gracias pues miren este esto se hace pues con donaciones que da la gente hay mucha gente que quinchabinda no sabe ni que y dicen una cosa dicen otra todo esto señora usted que ha visto los usted que ha visto los videos miren esto se hace con donaciones de la gente este y nos da mucho gusto que usted vea los videos que este viendo aquí como se hacen los videos me encanta como ven pues muy bien un saludo por ahí para toda la gente que nos ve en San Jose California chino mi hermano chino a ver la grabo para que usted diga a ver ahora si te diga que no tenga pena que no tenga pena que no tenga pena miren como ella ha venido mucha gente a vernos a ver aquí este y nos da muchísimo gusto muchísimo gusto que ellas nos ven y ahora las vean también ellas aquí disfruten a ver acá pues dice saludos saludos tío amigos buenos días buenos días mi hermana Silvia saludo yo creo que eso es un hermano verdad este hermano pues el doctor saludos amigos saludos 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 hermano saludos saludos Ay, papá. No, lo que pasa es que miró un nublado y dijo, no me voy a poder asolear. No, sí, mirá. Mi hermana. ¿Esta de qué, amor? ¿Esta es la que está? Sí. A ver, papá. ¿Ves? ¿Vas a hacer la primera? ¿Cuántos tienes, hermano? Sí, Chava, mira, aquí está tu mamá y tus hermanas. Esa ya, María, ve, que los quiere saludar. María es la mamá de Mari. Sí. Ve, tú, ve. Acompáñenle, cheque. No, pero sí. ¿Dónde le sale? Cheque. ¿Eso es? La mamá, sí. Dicen que la manda salud a Chava. Oh. Dejame una bolsita a ver. María, que la manda salud a Chava, tu hijo. Canciones, tú eres yo. La madre, en tu dimíocos, baño mérando, te acabo. También mi amor. La madre, en tu tomos mal.. Pues ahí está. P disregard el pereis, Mali. También mi amor. La madre, en tu nombre 27 dólares. Antes de llegar. Ahora, ven laру ahí. La madre, que lo bailas. La madre, que lo bailas. de California, saludos Miguel, estas conchas están ricas, sí, este pan está muy bueno, lo que está de cada 100, saludos para las 28 personas que nos están viendo, y pues aquí estamos ya, miren, ya se fue la señora, ya se fue la señora, ya, 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 como que quiera llover, sí pues, mira, saludos para las 35 personas que tenemos conectadas, mira, para ahora sí tenemos, 34 minutos, ya nos extrañaron, ya nos extrañaron, preguntaban que si no andábamos, íbamos de mojaos y nos agarró la mujer, ya nos regresamos, nos echaron está acá porque decían que hay gente en la quita no 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 pasaba dice gracias para mí yo te bendiga gracias gracias igualmente les digo saludos de madera california saludos a ti y pues aquí estamos bien repartiendo para el chocolate está chispeando está chispeando ahora sí como es el compas alba el cielo está gris el cielo está gris miren dice lupita maravilla saludos de saludos lupita pasé le pasé le pasé le pasará a yo le llocan todo el tiempo que le dieron ¿Cuál es el pan que hay de Yola? ¿Cuál es el pan que hay de Yola? ¿Cuál es el pan que hay de Yola? A ver, a ver. ¿Está haciendo frío, amá? Sí. Además, si quiero agarrar bocina, ¿qué así queda aquí? Como tú te acomodes. Sí, de Sirio, yo soy de Sur California. ¡Saludos! Los que ya vayan teniendo el plan, están decidiendo que se formen acá para que se tienen el espacio. Para esos hormones. Salud, salud hasta San José, California. Y pues... ¿Cómo digo? Y... Pues todos. A todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Dice... Salud desde... California. Saludos Teresa Robles. Buenos días, pueblo lindo. Buenos días, Rafa. Dice... Qué rico se ve el chocolate y de Irma se antoja. Sí, mira, está tan nubladito, está como que brillando. Sí. Sí. Pero pues aquí estamos, mire. Ahora sí les va a caer bien el chocolate y acá está haciendo jorillecito. ¿Ve, amá? Sí. Y ahora sí está frío. Sí. 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 Ahora... Saludos hasta Oakland, California. ¿Sí, ve, amá? Sí, es Oakland, California. Sí, es Oakland, California. Sí, es Oakland, California. Sí, es Oakland, California. Madera, Salinas. Saludos hasta Madera. A San José. A San José. A Richmond. A Richmond. A Richmond. Ay, pues tantos que hay. Hay puros nombres muy difíciles. Madre, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a estar pronunciándolos y no... Es que... No sabemos pronunciarlos muy bien. Andale, miren. A ver, amá. Concord también. Mucha gente que nos ve en Concord. Mucha gente que nos ve en Concord. Ay, yo no sé cómo se diga, pero allí. Saludos para mi compa y mi comadre. Aquí está a mí. En el monte de California. A ver. ¿Cuernitos de sal? ¿Cuernitos de sal? Deja ver, eh. No, ya se salió. No, ya se salió. Puro francés. Sí. Y pues miren cuánta gente hay. A ver, déjenme ajustar tú por acá ahora. Miren el pan. Ya se está terminando. Gracias. Sí, gracias. Bueno, entonces ya... ¿Se puede ir por medio de aquí? Y pues aquí estamos mirando. Sí, porque si no... Se siente más en lo caliente. Sí. Dulce, saluda. Ella está repartiendo pan. Y pues miren, aquí ya... Ya hay más poquita gente ahorita. Saludos para las 30 personas que tenemos aquí conectadas. Saludos. Gracias. A ver, entonces. Vamos. 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 Ahí está Donce María y su amiguita nos están ayudando a repartir pan. Y por aquí está también Silvia. El día de hoy no se encuentra ella casi, ella sí fue a Estapa. Por ahí está Silvia, ahí está Fabiola. Saludos para todos los que nos están viendo, muchas gracias por vernos. Y pues aquí estamos, miren ya casi no hay gente. Ya, buenos días, buenos días José. Sí, el cheque yo no alcanzo. Dulce, dale para el cheque. ¿Sí queda café todavía? Sí, pues sí hay. Todo, nomás dos. Nomás dos, hay que ir. Hola. Dulce, también diles que hay café por si gustan. También diles que hay café por si gustan. Dice felices fiestas para todos, gracias Jesús. ¿Qué Silvia? ¿Ayer sí se fue a bailar o no? No, eso me invitaron. No, eso me invitaron. No. Cuando yo me invitaron, me acabo bien. Estaba muy feo. ¿Sabes? Estaba ya tres vasos para llevarlo. No, ahí sí estaban unas, fueron dos bandas. No vi ni gente. No, sí, no sabía. No, sí, no sabía. La primera, la primera fue la que se comienzo. Las primeras, ya de las que también son recientes. A ver, sí. A ver, sí. A ver, sí, da mi permiso. Hace noche que miré la peregrinación en el teléfono. Yo pasé por aquí. No, miren, miren bien poquita gente. No, sí, yo vi. Yo pasé, pues, como a las 10. ¿Ande? Yo pasé, como a las 10. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Yo me compré. Muy bien, yo me compré. Se MTV mitad. Sí, no. No vayan a quebrar los huevos, niños. Ahora no traemos pollo, ahora traemos los huevos. Ahora los pollos se quedan dormidos. Ahorita que terminemos, sí. Pues miren ya, ya aquí, este, ¿cómo decir? El chocolate ya se terminó. El chocolate ya se terminó, ya nada más queda puro café ahorita. Dulce, saluda pues. Ay, qué tan fingido, saluda bien. Diles pues gracias a todos los que nos ven. Saluda, Dulce. Manda saludos, con permisito. A ver Dulce, ¿a quién le quieres mandar un saludo? Este. Espérame, espérame. A ver, ahora sí. A mi madrina Tere, a mi padre Tino, a Rafa Ramos, a... ¿Vos tú? Ay, que no se nos tocó. No. Ahí está la patrocinada. Pan y chocolate. Atlético Chavinda. ¿Qué fue el que patrocinó el día de hoy? Café. Chocolate ya se terminó, pero el café. Dulce tan chula. Los filtros, Rafa, los filtros. ¿Ahora tiene filtro? Sí. No, no tiene filtro. Vamos a quedar, no tiene filtro. Buenos días desde los placados. Quiero pan. Venga, Tere y Ceja. Mire. Ah, caray, ya no más queda ese. Sí. Sí, ahora sí se acabó. Deja mi terno y el café. Ahora sí se acabó, ¿verdad, mamá? Sí, el pan está en suya. El pan, sí, todavía queda café. ¿Me ves? ¿Dónde está frío? Sí. A ver, Dulce, dáselo. ¿Es que con los fríos? A ver. A mí, ¿verdad? Sí, por nada. ¿Dónde va la fila? Aquí detrás del niño, güey. Sí, formadito. Sí, ya, pa, también tú fórmate. No, este se pasó. Ay, caramba, yo ofreciendo ya no hay. Ya, ya se acabó. Agarra un panetito. Sí, sí, mira, aquí hay una sorprendita. Más pan, ándale. ¿Quieres café, mijo? Hija, pa. ¿Puro pan? Pa, ir a ver, ya se descargó el teléfono de arriba. ¿Quieres alguno? Este de acá. ¿Quieres pulpar? Pues está grabando ya. Ya se, pero ya me llegó las notificaciones. Claro que sí, yo te lave. Ah, está bien, no le hace. ¿No le hace? Sí, sí, lo he grabando un poquito más. Bueno. ¿Cómo van los en vivo? ¿Bien? Bien, llevan. A ver, Chinita, manda a saludar, Chinita. Este... Invítalos a todos a Chavinda. Está muy bonito ahorita. ¿Dienes corta las fiestas, las perexinaciones, después las cosadas? Mira esta, Rafa. Saludos, Rafa. Ya lo despertamos a Rafa. Es que ya son dos horas más temprano, Fanny, que aquí. Pues miren este, Rafa, Jesús. Miren, ahora sí el pan se terminó todo, eh. Se puede decir que hasta nos faltó un poquito. Robertito no alcanzó pan, miren. No pasa nada, Robertito. Ahora sí se acabó. A ver, denle, denle un chocolate a Robertito. Ya se acabó café, Robertito. Café, Robertito. Pues ya se terminó todo. Vamos a cerrar el video, muchachos. Ay, están comiendo. Las agarré comiendo. Fanny. Las agarramos comiendo, pero... Sí, saludos, Robertito. Saludos a Chava. Sí, ya saludamos a Robertito. Se nos fue. Pénganse, Lupita. Pénganse, Lupita. Este, ya no está grabando. Sí, instale. Ok, pues miren, ya se terminó el pan, el chocolate y el café, ¿verdad, ma? Gracias otra vez a Atlético Chavinda, que fue el que lo patrocinó el día de hoy, ¿verdad, ma? Sí, Atlético Chavinda. Muchísimas gracias por ahí a Atlético Chavinda, que nos apoyó esta semana. Gracias. No pudieron estar porque tienen un partido muy importante hoy, pero les mandamos un saludo. Saludos y muchas gracias. Gracias.